Hablando de fenómenos naturales que le hacen daño, por ejemplo, en este caso a Massachusetts. Vamos a compartir imágenes de un incendio forestal que se viene produciendo desde el pasado 27 de octubre y no pueden controlarlo. Los equipos siguen luchando contra este incendio forestal en la zona boscosa de Middleton, en Massachusetts. Cerca de 100 hectáreas han estado ardiendo desde hace aproximadamente dos semanas. Según el Departamento de Servicios contra Incendios de Massachusetts, los incendios forestales en el estado se han disparado un 1200% en el mes de octubre debido a las continuas condiciones de sequía y viento. Imágenes muy contundentes. La cuestión es que no logran sofocar estos incendios forestales en Middleton, Massachusetts, Estados Unidos.